Estamos con Fanáticos de Abel Pintos Bueno, a ver, ¿desde cuándo son fanáticos de Abel Pintos, María Elena? Bueno, buenos días Más o menos hace 5 años ¿Desde el momento que Abel Pintos comenzó a cantar o cuando comenzó a surgir de hacerse más famoso? Cuando fue, o sea, seguía de chiquito Pero después no dejé Porque seguía otros rumbos Y después volvió de nuevo a escucharlo Y ya cuando más he escuchado también Así que... Bueno, ¿hasta dónde llega tu fanatismo, por ejemplo? Contanos, ¿a qué lugar ha sido que te costó mucho para ver Abel Pintos? Costarme todo viaje cuesta Porque no sale barato los pasajes, ni nada Pero lo he ido a ver a Jesús María dos veces A Cosquín, a James Cry A Carlos Paz A Córdoba dos veces Y acá ¿Y en este verano fuiste a verlo a algún festival? Jesús María, ¿no? Dos veces Jesús María y a Cosquín Sí ¿Las dos veces fuiste a verlo? Sí, las dos veces ¿Lo conocés personalmente? ¿Has charlado con él? ¿Te has sacado fotos? Sí, me he sacado fotos, pero no he tenido la oportunidad de bien hablar con él Porque es un momento que te dejan sacarte una foto Y bueno, porque también hay otra gente para sacar Pero con la familia sí, hablo muchísimo ¿Tenés contacto con la familia? Sí, sí, con el padre El padre, o sea, está en contacto con todo Belero Con todo lo que sigue Habla mucho con cada uno de los que lo seguimos el hijo Entonces, eso es bueno Porque tenemos contacto con él Y aparte, podés mandarle un mensaje a través de Pocho Que, bueno, se llama, le dicen así Pocho, pero se llama Raúl Bueno, y con la madre tuve la oportunidad de hablar en Cosquín Y hablé muchísimamente con ella Mucho, mucho tiempo estuvimos hablando Bueno, hablando cosas que gracias a él He conocido muchísima gente Me he hecho muy amiga de demasiada gente Familias, chicos, chicas, de todas edades ¿De todo el país? Sí, de todo el país y fuera del país también ¿Ah, sí? ¿De qué lugar, por ejemplo? Gente de Uruguay, gente de España Gente de España que ya lo conoce a Belpinto Sí, 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 que ya lo conoce Hay una gente de Colombia que también lo sabe escuchar Y bueno, otros países más Pero los que más estoy en contacto son con esta gente Claro, y hoy para Belpintos vienen algunos de esta gente conocida Que es fanática también como vos Vienen acá a Bizarrocero y se van a quedar en tu casa, ¿no? Sí, 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 chicos de Córdoba y unas chicas de Jesús María ¿Y eso se enteraron de que venía Belpintos y rapidísimo compraron la entrada y todo eso? Sí, 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 yo, o sea, cuando uno se entera de un show Que sea uno que es local Como decimos, hoy nos toca local Para decirlo, los fanáticos decimos así El que va sabiendo de un show va avisando Y el que puede, lo puede sacar O somos varios que sacamos para todos y así O si no, vienen algunos para venir a sacar la entrada Claro, una consulta ¿Los abeleros tienen un acceso especial al predio? Digamos, los fanáticos de Belpintos ¿Tienen como un acceso especial? ¿Se pueden acercar a la familia? Porque no es fácil acercarse a la familia en un recital, en un festival Acercarse a la familia ellos siempre están O sea, son los que más andan, son los padres de él Claro, ustedes lo ubican, ya lo conocen Y van y los saludan, se presentan Sí, 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 o sea, él como a Raúl Él vende las remeras como las que tengo puestas Otras remeras más, los CD, toda la disquería de él Y otras cosas más Uno se lo puede contactar ahí nomás Claro O si no, por vía Facebook Que también él te contesta todos los mensajes Raúl es pocho Sí, Raúl, el padre Y bueno, con Susi es muy raro que vaya Algunos porque tema del trabajo y esas cosas Así que, pero cuando hay oportunidad de cruzárselos Y ellos no tienen drama De sacarse fotos, de ponerse a hablar con uno De compartir un mate Claro Un mate, una gaseosa Ellos no tienen drama Como ellos dicen, nosotros somos personas O sea, todos, todos ellos Como dicen, nosotros no somos Somos, ¿cómo te puedo decir? Famosos Somos los padres de Abel Pintos De un cantante, un chico que le gusta la música Que le gusta cantar ¿Y cómo viste la transición de este Abel Pintos del folclore A la música que está haciendo ahora? Que es una mezcla de lo que está haciendo Música, sí A mí me gusta ¿Te gusta? A mí me gusta Tiene, o sea, tiene su buen ritmo Tiene su folclore Tiene su rock Tiene su pop O sea, tiene todo Es lindo Es lindo Es lindo porque vas cambiando O sea, está bien Él viene del folclore Pero está bueno mezclar un poco ¿Te gustaría tener una charla con él? Sí ¿Qué le preguntarías principalmente? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué se siente en este momento lo que está llegando? ¿Cómo ha llegado al momento de tanta gente que lo está siguiendo ahora? Es el triple Que la gente que lo sigue, como antes Claro O sea, más ahora lo siguen por el último CD Que a la mayoría le está gustando Entonces lo siguen muchísimo Es el número uno indiscutido en la Argentina Sí Sí, perdón Yo voy a charlar con los otros chicos porque están ahí ¿Qué me decías? No, que en todos los lugares que van los llena O sea, increíble la cantidad de gente Claro Y en tu caso, ¿también lo seguís por todos lados, Abel Pintos? Sí, sí, he ido, le he ido a acompañar a ella más que nada Así que, sí Sí, los ha ido Sí, los ha ido Y, los ha ido í Gracias.